Vamos a seguir viendo coches, aquí tenemos un 2 caballos charleston, una auténtica preciosidad, un Citroën 2 caballos charleston, bien conservado, muy antiguo, este era así de, ahí con los 2 caballos en el capó, ahí con lo más precioso, una elegancia, que bonito, que antiguo, con la capota, precioso, que clásico más bonito, un BMW 318, coche BMW bueno, potente, rabioso, con energía, eterno, una elegancia, aquí tenemos otro 600, muy bonito este 600 también, le tiene su propietario, una preciosidad, han venido muchos 600, aquí tenemos un R5, un GT Turbo, un coche, es como el de Tony, pero corre un poco más, como el de Tony San, el fotógrafo, pero este corre un poco más, una preciosidad, una elegancia, coche rabioso, este ve que tiene mucho cuidado con el que se iban las curvas derechos, 2 600 aquí, oye, uno avar, otro azulito aquí, precioso los 600 juntitos aquí, que preciosidad, que gusto de haber esto, oye, aquí el 1430 de mi amiguete, como los años que lleva con él, los 10 caprichos, el 1430, la parrilla bifaro, precioso, una elegancia, una auténtica preciosidad, aquí tenemos otros dos 600 juntos, han venido muchos, oye, oye, los 600, que te parece, juntitos aquí, que preciosidad, mira, que preciosidad, que preciosidad, la 4L, una 4L de turismo, original de fábrica de la Renault, según salió de la Renault, preciosa, la 4L.